Cuando la luz esté en verde tienen el derecho de pasar y los autos deben detenerse. Porque si no lo hacen serán reprendidos por mí, la policía. Y la policía las podrá tejer a ustedes. Vengan. ¡Mister, por mi vida! ¿Alguna pregunta? ¡El show de la Pantera Rosa! ¡Prepárate de la Pantera Rosa! Esta es una noticia que te atraerá. Llegaron los imanes de festival por la compra de tres tanques de galletas. Recibe este regalo, un imán sensacional para que te des y te diviertas. No te pierdas esta atractiva promoción que te trae Noel. Si tú tienes tenis, es por te tienes tenis. Distintos diseños con los tiny tools, sin colores divertidos. Si tú tienes tenis, es por te tienes tenis. Consuelas reforzadas, livianos y lavables. Si tú tienes tenis, es por te tienes tenis. Y si no tienes tenis, es por te no tienes tenis. Chicos de Jack Snacks, amigos, toda la vida. Papi, mira el regalo del ratón Pérez. Ajá, él conoce lo mejor para tus dientes. Por eso te regaló un cepillo pro. Pro, el cepillo más usado y recomendado por odontólogo. El ratón Pérez también es odontólogo como tú. Me parece que media hora pasa y el mismo es tú y la rosca y... Acá se me va a chilar. ¿Lo que es pasar la noche entera con el cuchu fligoteando? El hijo de Nadia, hoy, presenta, Ponch. Si su sistema digestivo tiene problemas para funcionar como debe ser, desayune diariamente con Kellogg's All Brand. Es una fuente concentrada de fibra, fortificada con ocho vitaminas y hierro. Ayuda todos los días a que su sistema digestivo funcione regularmente. Como debe ser. Kellogg's All Brand ayuda a regular su sistema digestivo de manera natural. FAB con blanqueador activo es tan poderoso que le va a hacer una prueba increíble. La del blanco sobre blanco. El doble poder de FAB con blanqueador activo elimina a fondo las manchas más resistentes, dejando la ropa con una increíble blancura. Y aquí está el resultado. Nunca el blanco fue tan visible. Además, FAB con blanqueador activo es seguro en su ropa de color. Nadie le da más blancura que FAB con blanqueador activo. Solo FAB supera a FAB. El show de la Pantera Rosa.